¿Cómo va a compatibilizar usted su tarea legislativa con el teatro? Hablo con Cristina, con la señora Cristina, que está muy bien de salud. Pero si ahora la presidenta no habla con nadie, ¿cómo habla? No habla, está en el teléfono directo. Pero si está convaleciente, ¿no? No hablaba antes, va a hablar ahora. No habla, diga eso, ¿cómo va a ser convaleciente? ¿Cómo va a ser convaleciente? Está bien. Está en un poco operatorio, se está reclamando. Está en un poco operatorio, pero si yo me saco una... Usted, cuando va a hacerse la manicuría, está convaleciente Ivana Martín. No sea catástrofe, no sea irresponsable, no, 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 no. Ahora digo, antes no hablaba con usted, ¿ahora? Permanentemente. Como yo hablo con el señor Lagarto Guizarre, que somos grandes amigos. Ah, sí, Lagarto Guizarre. Sí, sí. No sabía. Si vamos a la misma casa que vende corbatas, son exclusivísimas. ¿Y qué habló con la presidenta? Que está muy bien, que está muy bien, que en cualquier momento quiere venir a hacer el programa de ustedes. Sí, va a venir. En el principio le doy una exclusividad. ¿Quiere la duquesa de Alba, Lagarto, en algún momento? Que venga la duquesa me gustaría conocerla. Es que se aprendió también un pasito especial, ¿o no? Ah, sí. Sí. Sí, ¿no? Sabés qué bien que baila el Lo Guachiturro. No van a tener que bailar a los Guachiturros. Ah, sí, hace un pasito Lo Guachiturro. Sí, hace un pasito Lo Guachiturro. Es sensación. Sí, es sensación. Muy bien. No, los personajes que saca un Mario de Val y dicen, son geniales y se roba el aplauso, ¿eh? Ah, sí. Está ahí, palo, palo con palito. Con palito. Con palito. ¿Vos habías hecho qué otro antecedente tenés parecido a este o no tenés? ¿En teatro? Sí, en teatro. Sí. Bueno, mi explosión popular fue gracias al teatro. O sea, en el 2003 hice la primera vez, Robo Ullo y lo votaron con Nito Artaza, Moya y Miguel Ángel Cheruti, que fue el último año que estaban juntos. Y esa fue como mi explosión, que de un día para el otro... Te tiene de modelo. Claro, claro. Y luego pasa que eso... Un modelo topo, ¿no? La moda me quiere y no me deja ir. Entonces, hace muchos años, ya hace 16 años que trabajo en la moda, o sea, vine a Misiones, fue en medio de un scouting y empecé a trabajar tanto de la moda que... O sea, al medio siempre le gusta verme en lo que es la moda, pero sí, tengo cinco temporadas de teatro. El primer año fue con Nito, después dos años, o sea, seguí tres temporadas con él, después hice una pausa y ahí volví al teatro con Ginsberg en el 2007. Y bueno, ahora acá, pero es la primera vez en Carlos Paz. Es la primera vez en Carlos Paz. No, yo me siento cómoda en el mundo de la moda, pero porque a todas las mujeres nos encanta, nos fascina y es un trabajo muy lindo para una mujer. O sea, nuestro trabajo es vender el producto. Yo transformé estos años, sobre todo después del teatro de revistas, después del 2003, mi nombre se transformó en una marca que vende otras marcas. Así, es difícil lograr eso, pero por eso puedo continuar en la moda, puedo seguir estando. Pero sí, siento que a la gente le gusta verme en otro rol, le gusta verme actuando, participando. Llegué a imitar, llegué a imitar, sí, llegué a imitar hace unos años atrás con Nito a Zulemita Mene, a Cecilia Bolocco, caracterizada y todo, ¿no? Con el acento y todo, a la señora presidenta también, que en ese momento era primera dama. O sea, que es algo que por ahí yo no sabía que lo podía hacer, pero también Nito en ese momento probó y dijo, a ver, hacerme esto, lo otro, hacerme el acento chileno, cómo te sale. Y lo hice bien, hasta logré aplausos. Mirá vos, a ver cómo era. No, no, no. A ver, Cecilia Bolocco. Ya estoy aquí, estoy con todos ustedes. Un poco te descubrió en esas facetas de... En realidad la que me descubrió fue Cecilia Viedo, su exmujer, que en ese momento estábamos con ella. Habíamos ido al carnaval de Corrientes y la revista Gente había armado una carroza con muchos artistas. Y bueno, como en ese momento yo era la modelo que, bueno, el mundo de la moda, que trabajaba muchísimo, me invitaron para participar y ahí es donde Cecilia me ve y volvió y dijo, Nito, hay una chica que la tenés que traer al teatro. Es Ingrid Rutke, es Ingrid Rutke, y ella estaba. Es Ingrid Rutke, ¿quién va a poder pronunciar ese nombre? Decía Nito. Pero bueno, el tiempo llevó a que, bueno, pueda la gente saber quién soy. Y hoy soy Ingrid en cualquier lado y me reconozco perfectamente. Hay que decir, Ingrid, que además de que sos una reina, que sos divina, que medís dos metros y medio, más o menos, es la Gartemira, que nosotras estamos acostumbradas a ver muchísimos desfiles de modelos. Hay cientos de modelos en Argentina. Es, creo que, casi la única que se ríe, que sonríe, que es simpática, en la pasarela, digo, ¿no? ¿Por qué los modelos no son simpáticos? Mirá, muchas veces son los diseñadores... Parece que estuvieron sufriendo. Claro, no, pero muchas veces los diseñadores marcan cierta tendencia o quieren una forma, un estilo, o sea, prefieren que no sonrían. Pero también tiene que ver, depende del lugar, si es un mega desfile, donde está el público, donde está la gente, quieren algo más. O sea, los argentinos queremos que se conecte la modelo con la persona, con el público que está sentado ahí. Yo empecé a jugar más con el público después del teatro. Y sé ponerme cuando también... También pasa por una cuestión personal de formas de ser de cada uno. Yo lo descubrí que, cada tanto sonreírle a alguien del público, siento que traslado a esa persona y que defila conmigo. O sea, hay un ida y vuelta. Pero son estilos, son formas de ser, y yo creo que también al haberme transformado en un personaje, se me permite esa sonrisa, ese juego. Pero te has ganado una fama que también sospiola detrás del escenario. Es decir, que es una condición humana, natural, digamos que no te has creído todavía. De hablar. No, todo loco. No sé, tú te comió el personaje. No, no, no. El otro día Noelia Pompa habló muy bien de vos. Ah, sí. Y yo, todas las personas que o participan con vos de un desfile o de algún sketch en especial, algún evento, dicen, qué buena mina es Ingrid. Porque la conocí en el viaje a Mar de Plata, que fue Mar de Plata Moda Show, el desfile el lunes pasado. Y, claro, que viajamos todos juntos. Viajamos de Carlos Paz para este desfile. Estaba Flavio, bueno, estaba... Bueno, un montón de artistas que viajaron, pero nosotros estábamos... Y la conocí ahí a Noelia. Y yo soy así, o sea, yo soy natural, si a mí yo siento algo de la otra persona, siempre fui así. O sea, no es que es un personaje, siempre... Yo, yo, todo el mundo, el que tiene buen corazón, bienvenido sea. O sea, yo no separo las algo. Para mí es importante cómo es la persona. Y que si tiene buenas intenciones, si tiene ganas de estar, de vivir la vida bien. Porque creo que esta vida hay que vivirla bien, disfrutarla, hay que usarla. Que para cosas buenas, hay que gastarla. Entonces yo digo, ¿para qué cosas negativas? No es mi personalidad, no es mi forma de ser. Logré en 16 años tener un respeto trabajando, solo mostrando mi trabajo. Y mis compañeras, o sea, siempre dicen la competencia, la competencia. No, yo llegué a veces de no poder hacer desfiles o trabajos. Yo, porque tenía la fecha ocupada, ¿a quién? Y llámala tal, llámala tal, la otra. Acá mismo, en Cruz, que es una discoteca acá. ¿Se dice la cara de ese disco? No, hace un año que ya dejé, tuve tres años, así que bueno, todo se renueva siempre. Y siempre traje a las modelos a desfilar, o sea, porque me parecía diseñadores, todo. Me parece que todo vuelve. O sea, yo genero eso y me gusta ser así. O sea, es natural en mí. A ver, ex-ministro, ¿cuándo entonces usted se reincorporaría a la obra con Palito Ortega y con Ingrid? Bueno, estábamos pensando, calculo que va a ser a partir del martes, vamos a hacer unas pasaditas, voy a desfilar, cantar, tocar el bajo, el piano, todo eso, con los chicos de Fuerza Bruta, me voy a colgar los arnés, voy a recorrer todo. Ah, ¿va a hacer de todo? Voy a hacer de todo. En el Holiday. No, en el Grupo Aire. En el Domingo, Grupo Aire, correcto, es correcto, es correcto. Claro, está bien. Bueno, lo que pasa es que es un desprendimiento de Fuerza Bruta, ahora se llama Grupo Aire. Correcto, correcto. Bueno, muchas gracias por la visita, la verdad que valoramos el hecho que te hayas levantado y venido. No, bueno, muchas gracias, es un placer y bueno, sé que... Y que sigan los éxitos y tus sueldas. Muchas gracias, gracias a todos los que siempre vienen y bueno, los espero en el gran show en el Teatro Holiday de Martes a Domingo. De Martes a Domingo. Ahí está bien. Ex-ministro, yo lo trato así, muchas gracias por el Juan y... Somos amigos, somos contemporáneos, somos... Adiós, amigo. Amigo, listo. Muchas gracias. Un placer. Ani. Ani. Ani, Ani. Ani, Ani. Ani. Bueno, muy bien. Gracias a los dos, gracias a ti, Ingrid. Gracias, gracias.